¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar cracks. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y en verdad, espero la estén pasando genial y muy poderosamente el día de hoy. Que bueno, una frase rara, pero les deseo lo mejor chicos, porque miren, el día de hoy estamos nuevamente con el video, con los videos de la serie de subcuentas, amigos. Ya saben, videos donde yo analizo cuentas de suscriptores, los ayudo a mejorar con mis consejos, y obviamente probamos sus equipos ofensivos y mutantes poderosos en el PEP chicos. Así que el día de hoy estamos en la cuenta del amigo Ángel Gutiérrez, poderoso miembro del canal chicos. Ya pronto veremos qué Evo es, porque van a ver una cuenta realmente impresionante. Pero primero, si están interesados en participar chicos, les recuerdo que aquellos que sean miembros del canal participan directamente. Más que todos los que tengan el rango máximo, que es el rango inmortal chicos, con eso participan directamente en un video de subcuentas. También se pueden hacer otros niveles de membresía chicos, y participar en un sorteo entre miembros. Y para que no lo olviden, los invito a unirse a mi servidor de Discord, ya que allí hay un canal dedicado al sorteo de subcuentas, donde bueno, muchos de ustedes salen en este tipo de videos, por eso, por los sorteos de subcuentas de Discord. Así que, por si están interesados chicos, y apoyarían el canal enormemente. Así que empecemos con la cuenta del amigo Ángel Gutiérrez. Aquí como ven, la plaza central se ve totalmente grandiosa, muchos mutantes resaltantes. Pero primero busquemos qué Evo es, porque por aquí creo que está lo del Evo. Ok, aquí está. Evo 229 chicos, uno de los mayores Evos que han pasado por el canal en los videos de subcuentas amigos. Creo que sería el más grande, así que te felicito, un Evo extremadamente alto. Y ya vemos que en el centro del amigo obviamente tiene sus Archivistas Mamado, tiene Big Boss, tiene Heredero de los 5 Anillos, tiene al Sirvanoc, aunque apenas lo está subiendo, Leviathan que es un mutante grandioso, Rhinotauro, Lampigot, ojo que tiene otro Leviathan. Vemos al ánimo de realidad, el Oulo, Surfita del Espacio, Phileas de Rocas que lo está alleviando, el Spin Fury, cómo no, el Spin Mamado Fury, el Zeus, Krampus, Triple Glover, obviamente ya está alleviando a varios de ellos. Y otro archivista por aquí, incluso, como vemos tiene su zona perfecta de cazarrecompensa, su zona deluxe, o sea, miren, no. Y muchas más por aquí, muchas más por aquí. Tiene incluso al Tecnocaracol, lo está alleviando, Cabloide, perdón, Orión. Y Cabloide, aquí está, Cabloide que también ya casi lo maxea. Y otro Big Boss, ojo, pensé que solo tenía uno y tiene dos. Perdón, un poquito de congestión, chicos. Ok, vemos que tiene el Brick Beam, la Madre de Dragones, aunque no maxiada, la Mimicron no curva, tampoco, pero allí van. Heredero, que tampoco, qué raro. Pesadilla, eso sí, maxiada, Bunker, tiene incluso pesadilla, perdón, Madre de Dragones. Perdón, Dama del Crepúsculo, pero ¿qué me pasa el día de hoy? Obviamente, Borrasca, ojo, Borrasca chetado, Borrasca chetado. Bunk Maurice y los Aratomis, aquí como ven, uno full ataque con debilitamiento, velocidad level 4. Y por aquí, ojo, con el otro full ataque, o sea, y los Laboratorios, pues miren la cantidad que tiene. Una cantidad impresionante, o sea, es una cantidad exacta, pero buena y de locos. Tiene tres hornos, el amigo, tiene tres hornos, o sea, una locura, Nambre. Esta cuenta está chetadísima, amigo, mira, el horno de aquí, el horno de acá, y el otro creo que de Amazonas, ¿no? Porque aquí le falta el Franken-Dwarf y el Gakarian, así que la otra debe ser de Amazonas, ahí está. Nambre, amigo, amigo Ángel, te felicito, tu cuenta está 100 de 10, GOT. O sea, una cuenta muy GOT, muy GOT, así que te felicito por esa cuenta. Y bueno, ahora faltaría probar el equipo ofensivo en el PVP, y bueno, espero tener un poquito de suerte. El amigo está alto en puntos, así que, ok, primer rival. Ok, ¿nos puede trolear con doble Aratomis y un doble Mítico allí? Bueno, creo que no. Creo que presenta más que todo doble Mítico con otro dos Sable Míticos. O sea, puede que el amigo tenga herederos con otra cosita. Así que bueno, llevaré el Spin Fury, llevaré obviamente Aratomis, aunque sería bueno llevar dos Aratomis. Vamos a llevar dos Aratomis, ¿por qué no? El mutante más roto del juego, y ojo, que el amigo tiene agregado al crack de Andy García. Oh, ya después, bueno, me gustaría mostrarles esa etiqueta, pero no sé si el amigo la vaya a usar por allí en la incursión. No he comprobado. Y ojo, el amigo sí tenía Gloober, nambre. Ay, qué molestia, en verdad no me esperaba. O sea, sí, pero trolencio, trolencio el amigo, trolencio, trolencio. Ah, ok, creo que estamos en unos pequeños problemitas. Pequeños, no, no, no pequeños, no tan pequeños, pero sí estamos. Así que me desharé de un Gloober que obviamente es el principal problema, creo yo. O sea, en cuestión de por nuestro equipo ofensivo, obviamente el mayor problema sería el Urgan de cierto modo. Pero estamos algo cómodos, estamos algo cómodos. Así que, individual por aquí, adiós Gloober a Mimir, porque un debilitamiento no basta. Tienen que ser dos obligados para que no te guanchoten. Y bueno, ya quedaría el pobre Urgan devastadito, pobrecito. Ahora con dos turnos del Spin Fury, que bueno, Spin Fury ya saben que le hace counter a todo lo que se mueve. Pero ojo, ojo que ese Urgan puede sobrevivir. Ya va, ah, no, 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 perdón, ya se me quitó el debilitamiento. Uf, porque creo que si sobrevivía, no guanchoteaba, amigos. O sea, una locura, hacía múltiple y valíamos. O sea, estuvimos súper cerca, a pesar de llevar un combo ahí, pues que era un poquito contradictorio. Él nos sacaba ventaja. 10 puntos, no lo entiendo, porque creo que era Evo mayor que nosotros. El total era casi 800, y nosotros sumando hacemos casi 700 apenas. O sea, creo que es un robo. Creo que eso fue un robo. Ok, aquí tenemos otro rival, pero vamos a cambiarlo, porque si pasó lo anterior, vamos a ver si por aquí sale hambre. Pero tampoco, tampoco me manden a dormir. Bueno, cracks, no hay más rivales que nos puedan salir, así que atacaremos al amigo que principalmente ignoramos. Así que, el crack tiene una defensa curiosa, pero creo que me llevaré el Spin Fury. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece si me llevo doble Leviathan? O sea, creo que la podemos pasar mal, pero yo creo que es ganable. Yo creo que es ganable. Yo creo que es ganable con el combo de doble Leviathan con Spin Fury. Porque solamente tiene un Cyber, bueno, aunque no vi la cantidad, casualidad ese Cyber es el Spin Fury. La pesadilla nos va, ay no, qué lástima, qué lástima la pesadilla, porque si no nos podíamos guanchotear a su Spin. Así que bueno, llevémonos a su Spin con la etiqueta, es lo que toca, es lo que hay. Y bueno, ya lidiar con su pesadilla, obviamente no es problema. Lidiar con su heredero, un poquito problema, pero el Leviathan le hace un poquitito de counter. Así que, no lo fortalezcamos para que no se guanchotea a nadie. Y bueno, o sea, pobrecito heredero contra dos Leviathan. Y si ataca al que está al de fortalecimiento, pues está Re-F. Que fue lo que hizo de hecho, así que se viene un ataque mamado fortalecido de Plum. No se vio el daño amigos, pero hizo ochenta y pico mil. Y ahora este full ataque, que robó, 138 mil de locos. Cómo pega el Leviathan en verdad, cómo pega el Leviathan. Una locura, una locura. Así que por favor, unos buenos puntos, unos ochenta, por ahí setenta. Cien puntos, perfecto, nos viene genial. O sea, vieron, el otro le gané y no me dieron nada. Y a este le vuelvo a ganar y pasa esto, o sea, de locos. Así que ya sabemos el combo del rival. Ya sabemos el combo del rival. Así que, uff. Podríamos ir con el mismo combo, pero me gustaría a la vez. Vamos a llevarnos un solo Leviathan. Me voy a llevar un solo Leviathan, el de velocidad. Esta vez me llevaré al Spin, pero, 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 pero. Me llevaré un Galáctico. Un Galáctico como Animus, será? O Oulot, me llevo Animus o Oulot. Estaría algo interesante. Me llevaré al Oulot, por qué no? Y eso que está súper de nivel, pero confío, confío. Confío en que esto se puede ganar. Yo confío en que esto se puede ganar fácilmente. Ojo, confío. Vamos a ver, ok. Era su pesadilla, nuestro Spin. Su pesadilla, obviamente, no se one-shoté al Oulot. Pero igual lo metí para que atacara. Para que atacara. Así que. Ay, que no nos one-shotéamos a su Spin. Ah, ah. Ah, sí, la diferencia de Evo. No, hombre, no. Manu, el, 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 el tontito. Manu, el tontito, en verdad. Me paso, me paso. A veces, una locura lo que yo hago. Una locura, amigos. Así que. Adiós, pesadilla. A mi Mir. ¿Cómo que queda 1.100 de vida? Ok, ok. ¿Qué puedo hacer acá? Pa, 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 pa. Puedo hacer múltiple. No, de hecho, voy a hacer múltiple, chicos. El múltiple de Leviathan, que es Got. Y, pues, no deberíamos pasarla mal. Y, de hecho, lo que pasa es que su heredero ahora se puede one-shotear al Leviathan. Creo yo, creo yo. Uf, no, sí, sobrado. O sea, por una tontería, en realidad. Ay, se va a curar, ¿no? No, se curó. Se curó. Oh. Ah, qué bueno. Igual no le da. Sacamos tres turnos. Pensé que solamente sacábamos dos. Pero, obviamente, si se curó, es imposible que le sacáramos dos, sino tres. Así que, super victoria, amigos. No, hombre. Leviathan, Got, amigos. En verdad, un mutante que me arrepiento de no haberlo comprado en su momento. Obviamente, hay mejores por velocidad, pero es muy bueno igualmente, amigos. Es muy bueno igualmente. Así que, sube de nivel el Oulo. 100 puntitos más, porque era el mismo rival. O sea, no había dificultad en ello. Así que, vamos por un último combate o un combate más. Pero depende ahora de lo que nos salga. Por lo menos, ahora no sale este crack que se llama Javier. A ver, ¿será que tendrá lo mismo? ¿Será que nos intentará trolear con lo mismo? Uf, no lo sé. No lo sé, en verdad. No lo sé si tendrá lo mismo de doble Gloover con doble Sable. ¿Ustedes qué opinan? Así que llevaré el Spin. Dame, es que el Spin lo estoy llevando, pero es con todo. Con todo. Ok, llevaré Spin. Mi propio Gloover no lo sé. Porque si nos supera en velocidad, pues sería muy inútil nuestro Gloover. Y... No, no, mejor no. Mejor llevaré Madre de Dragones. Ah, no, que la Madre de Dragones no tiene nivel. No. No tiene nivel. Bueno, Leviathan con fortalecimiento. Y un Sablecito por aquí, como el Heredero con Velocidad. Ah, tampoco tiene nivel. Pero bueno, llevaremos a Lurgan entonces, amigos. Ok, un combate super arriesgado. Por el combo que hemos llevado. Pero vamos a ver al final qué es lo que trae. Nah, hombre. Ahora sí se trae en la de doble Heredero. De locos. De locos. De locos. De locos. De locos. Ay, qué molesto este tipo de defensas, en verdad. Y todos full vida. Así que, bueno, me llevaré. Aunque no creo que dé el daño para llevarse un Heredero. No, porque mi etiqueta es Bug Maurice. No, aguanta porque... No, hombre. No, hombre. Crítico, please. Crítico. Crítico. Plín. No. Qué mala suerte, en verdad. Vaya cochinada del combo del rival. Y le sale crítico. Y le sale crítico. Increíble. Increíble que le salga crítico. De locos. De locos. De locos. De locos. De locos. De locos. Así que, ya es imposible ganar este combate, amigos. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Horrible. Horrible. Porque aquí deja un múltiple, pero... No, hombre. Entre el poquito de diferencia de Evo. Y, en verdad, el mal combo que tuvimos. Pues, molestó, amigos. Molestó. Así que, vamos a ver, amigos. Vamos a hacer una venganza. Porque de que vuelva a salir el rival, tiene que volver a salir. Y aquí estamos, amigos. Para enfrentar, obviamente, al compa que nos humilló. En la batalla anterior. Así que, obviamente, ya saben que lo que es Zeus y Spin Fury. Le hace counter directo al heredero. Ya simplemente nos faltaría alguien, pues, que también le haga counter. Pero no sé si el amigo tiene otro veloz que cumpla con ello. Obviamente, iría muy bien el mismo Aratomis. Pero, pues, la madre de dragones es una lástima que no la tenga maxiada. Porque hubiera complementado muy bien. Y, pues, no tiene otro mutante más, ¿no? Orión no sirve. Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Ahora, pues, llevará a tocar un Aratomis. Llevará a tocar al Aratomis. Aunque no va a ser muy... No, no va a ser mucha gracia. Y entramos, amigos. Obviamente, ya saben que el principal problema va a ser aquí su... Su amigo archivista. Así que nos podemos olvidar de él. Así que espero nos dé el daño. No, no nos va a dar el daño, ¿verdad? Para bajarnos al heredero. Bueno, no. Sí nos da, sí nos da. Así que, adiós, archivista. A mimir. Vamos a ver cuánto saca ese tag. Ah, perfecto. 14 millones. Creo que eso es muy poquito. Creo que 14 millones es muy poco. Ese tag no sirve. Ese tag no sirve. 14 millones, no, hombre. ¿Por qué? Tan poquito. No, ¿cómo que no mató al heredero? No puede ser. Wow, y vamos a perder por eso. Vamos a perder por eso. O sea, no nos da el daño para matar a ese heredero. Qué casualidad. Qué locura. Qué locura. No me digas que no... No, hombre, tuve que meter al Aratomis que tiene el de debilitamiento y no el de ataque. Crítico, please, por favor. Me lo merezco. Me lo merezco. No. Vete a la verga. Sí, Celsius. Vamos a perder. Vamos a perder. Ah, lo aguanta. Ajá, pensé que no lo aguantaba. Ah, sí es cierto. Sí, los hijos de su mamá están full vida. La vi pasar. La vi pasar. No, hombre, amigos. Gracias, Celsius. Era mentira lo que dije anteriormente. Gracias. 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 Eres un dios generoso que no arregla su juego desde hace muchos meses. Un dios generoso que no mete cambio de balance. Vamos. Así que victoria, chicos. Muy bien. Muy buena victoria para despedirnos del video. En verdad, me gustó un montonazo. Una cuenta muy bien chetada. Con buenos mutantes. Y bueno, ese tag mamadísimo. Que no sacó nada. No sacó nada. Así que, en verdad, amigo Ángel. Espero te haya gustado el video. Al igual que los que estén viendo presentemente. Dejen ese poderoso like. Se pueden suscribir. Ya saben, para futuros videos de sus cuentas. Y muchas cositas más sobre este juego. Así que, sin más nada que decir. Aquí es donde me despido. Adiós. 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 Chau.